Bueno, tenemos muchas dudas, ¿no?, con respecto al verano. No lo sé, cuéntame cuál es. Sobre todo tenemos muchas dudas de los espectadores. De los espectadores. Claro, y entonces, después de escuchar las dudas que tienen los espectadores, que saben que se ponen en contacto con este programa para todo tipo de cosas, hemos recopilado las que yo creo que tú le puedes dar un poquito de luz. Bueno, pues a ver qué nos tienen preparado. ¿Te parece bien que lancemos la primera duda? Fenomenal. Pues venga, ahí va. Doctor Fernández, a ver cómo podemos hacer con las picaduras de los mosquitos. ¿Por qué yo no paro de echarme repelente y me siguen picando? ¿Es que no me lo he hecho bien? Bueno, lo primero es que mucha gente piensa que los repelentes de mosquitos matan a los mosquitos. Esto no pasa. Los repelentes de mosquitos no matan mosquitos, pero es que ni siquiera el nombre es muy correcto, porque la mayoría de los repelentes de mosquitos no los repelen. Lo que hacen es, digamos, que nos esconden de los mosquitos. Los mosquitos reconocen ciertas señales químicas que hay en nuestra piel, el dióxido de carbono que exhalamos, el calor que emitimos y esto es lo que les sirve a ellos para localizarnos. ¿Qué hacen los repelentes de mosquitos? Interaccionan con las antenas del mosquito para que no puedan encontrar estas señales y les cueste más encontrarnos. Pero claro, si hay muchos mosquitos, aunque sea por casualidad, alguno te cae encima y te pica seguro. ¿Pero eso de solo te pica a ti porque tienes la sangre dulce? ¿Eso es verdad o es mentira? Lo de la sangre dulce eso es un mito, pero sí que es verdad. Eso es un mito. No, no, lo de la sangre dulce no es cierto, pero sí que es verdad. ¿Hay unos que les pica más que a otros? Sí que es verdad porque sí que tienen ciertas preferencias. Por ejemplo, se sabe que les gusta mucho la gente que bebe cerveza, cerveza, alcohol en general, porque el alcohol hace que suba la temperatura corporal y entonces les es más fácil localizar a ese tipo de gente. Pues ya sabéis, si no queréis que os piquen los mosquitos, no bebáis alcohol este verano, ¿no? No, bueno, sería una buena medida, una buena medida preventiva. Tenemos más preguntas, Álvaro, mira. Pues a mí me encanta darme una ducha de agua fría en verano para refrescarme, como hay que hacer, ¿no? Bueno, esto suena bastante lógico, ¿no? Si tienes mucho calor te das una ducha de agua fría y lo alivia, pero la realidad es que no. No funciona así. Para combatir el calor es mejor darse una ducha de agua templada o incluso caliente, porque al ducharte con agua fría lo que pasa es que bajamos mucho la temperatura corporal y en cuanto salimos de la ducha, ¿nuestro cuerpo qué hace? Generar calor para recuperar la temperatura que ha perdido, con lo cual puede que nos alivie un poco al principio, puede que notemos, pero a la larga va a ser peor. Así que sería más conveniente con agua templada o caliente. Pues esa regla detrás deberían estar las piscinas calentitas. Bueno, depende en qué zonas, en alguna no está. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. ¿Tenemos más, verdad? Sí, pues venga, la lanzamos. Doctor Fernández, yo duermo toda la noche con el aire acondicionado, porque mi marido hace mucho calor. ¿Es bueno o malo? El aire acondicionado. Bueno, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas, la obvia, ¿no? Pasas menos calor, esto está claro, y además los mosquitos nos picarán menos, porque las corrientes de aire que generan los ventiladores o los aires acondicionados les dificultan volar y que se posen. Es más difícil que no se encuentren así. Ah, qué bueno. Pero tiene también su parte negativa. Por ejemplo, reseca mucho las mucosas. Y las mucosas, cuando están resecas, su función muchas veces es atrapar esos virus, esas bacterias que intentan entrar, y esa función la hace peor, así que es más fácil que podamos sufrir una infección. Es más fácil que se produzcan contracturas, sobre todo con el aire acondicionado, si nos está dando directamente, ese frío puede hacer que tengamos problemas musculares. También tiene, por supuesto, tiene una parte muy negativa, que es la factura de la luz. A final de mes, a dormir toda la noche con el aire acondicionado hace que suba mucho. Así que, bueno, yo entiendo que hay noches que hace mucho calor, pero... Esas noches que le mande al marido a dormir a otra habitación. Y si se pone el aire acondicionado o el ventilador, que no sea con la corriente directamente enfocada hacia nosotros. Tenemos más consultas. Venga. Yo siempre he escuchado que cuando te pica una medusa, te tienes que poner tu propio pis en la picadura. ¿Eso es un mito o es verdad? Esto es un mito súper extendido, pero, por favor, no lo hagáis. O sea, no quiero decir... De hecho, incluso puede empeorar la reacción. Así que esa no es una buena solución. Las medusas, lo que se debe de hacer es, primero, enjuagar la herida. Importante, o sea, enjuagar la herida, lavar la herida con agua salada, no con agua dulce, porque el agua dulce también puede empeorar la reacción. Hay veces que se quedan restos de la medusa, de los tentáculos, que hay que intentar retirar. Obviamente, con guantes, con lo que sea, que nadie intente retirarlos con las manos directamente, porque cualquier cosa que toque la medusa va a producir esa reacción. Y después, pues, generalmente se suelen usar antihistamínicos o algo así. Si la picadura no es muy grave. Si la picadura es grave, lo que hay que hacer es ir a los servicios médicos lo antes que se pueda. Yo lo de la orina para la medusa no lo había oído. Lo había oído para los sabañones. Pues para ninguna de las dos cosas. No, te lo prometo. La orina no tiene propiedades curativas. O sea, ni untada ni bebida, porque hay algún loco que luego dirá que también es muy buena. Esto de la orinoterapia yo también lo he escuchado y hay gente que incluso como... Para sustituir a la crema antiarrugas, pero de momento ninguna de esas propiedades está demostrada. Así que... ¿Tenemos más preguntas? Ah, ¿qué tenemos? Pues venga, pues las lanzamos. Hola. Cuando me depilo las axilas, sudo más. ¿Puede ser? No. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver. El tener vello o no tener vello no hace que aumente la sudoración. Es verdad que cuando se tiene mucho vello es posible, posible, que puedas estar más incómodo, especialmente en verano, porque se acumule más humedad. Pero la realidad es que ni hace que sudes más ni va a hacer que tengas más olor. La realidad es que el sudor no huele. Lo que hace que se genere ese mal olor es el contacto del sudor con las bacterias, con las bacterias de nuestra piel. Y el pelo no hace que haya más. ¿Y entonces para que no te huela el sudor, qué tienes que hacer? Ducharte con cierta frecuencia. Especialmente en las zonas, pues las axilas, las hígles. No, pero...